Música A ver fuertes aplausos entre a todos ustedes ¡Fuertes aplausos! Quiero ganarles de música para todos los gustos Música para todas las edades Esperándote cada uno de la fase muy bien A ti mi esposa, a la novia, a los amigos, a las anillas Esta noche de ustedes, pasensela muy bien Vamos a continuar con algo más Música Internacionales Música 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 Música